A continuación vamos a ver los aspectos básicos de la notificación de enfermedades animales. La OIE, Organización Mundial de la Sanidad Animal, es una organización intergubernamental fundada el 25 de enero de 1924 por 28 países para luchar contra la peste bovina. Esta enfermedad ha sido la primera erradicada en el mundo en el año 2011. Actualmente, en el año 2012, la integran 178 países y tienen como objetivo prioritario combatir de manera conjunta las enfermedades animales en el mundo. Las principales misiones de la Organización Mundial de la Sanidad Animal son, en materia de notificación, garantizar que todos los países sean transparentes en informar sobre la situación zoosanitaria en sus territorios. La OIE es la encargada de recopilar, analizar y difundir la información científica relativa a los métodos de lucha y de detección de las enfermedades animales. Y sobre todo tiene entre sus prioridades promover la solidaridad internacional de los países con el fin de ayudar a los menos desfavorecidos en la lucha contra las enfermedades animales. Pero sobre todo, la OIE tiene entre su normativa velar por garantizar la seguridad sanitaria en el comercio internacional, garantizar un comercio seguro. Pero serán los veterinarios los principales encargados de mejorar la lucha contra las enfermedades. De hecho, la OIE ha promovido el considerar a los veterinarios como un bien público internacional, como garantes de la salud animal y de la salud pública. Entre las competencias de la OIE está garantizar la seguridad alimentaria de todos los productos de origen animal y finalmente entre sus competencias se ha incorporado promover el bienestar animal con bases científicas. La OIE, en materia de notificación, recientemente, en el 2005, aunó todas las enfermedades en una lista única. Esta lista única la integra en un total de 113 enfermedades que se agrupan en función de las especies animales terrestres y las especies animales acuáticas. En total, es obligatoria la notificación de 86 enfermedades de los animales terrestres y de 25 enfermedades de los animales acuáticos. Las enfermedades se catalogan por especies y hay algunas de ellas que afectan a un grupo de ellas. ¿Cuál es el procedimiento de notificación de un foco? Cuando aparece en un determinado territorio o en una determinada zona de un país un foco de una enfermedad de notificación obligatoria, la OIE, será el veterinario responsable de la explotación quien debe trasladar la notificación a las autoridades veterinarias sanitarias, quienes lo trasladan al máximo representante de su estado miembro, a la Dirección General de Sanidad y éste lo notifica y traslada a la OIE, a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Las autoridades veterinarias, por tanto, lo que hacen es activar el sistema de alerta de sanidad veterinaria. Este sistema lo integran básicamente tres elementos. El primero es el Comité Nacional de la Red Coordinada de Alerta Veterinaria, que lo integran la máxima Dirección General del Ministerio de Agricultura del país, coordinado en nuestro caso en España por la colaboración de los representantes de las comunidades autónomas y también lo integran los representantes de los laboratorios nacionales de referencia. El segundo elemento es el sistema de intervención rápida. Está formado por un personal especializado que está formado para ayudar a las comunidades autónomas afectadas en la resolución de las emergencias sanitarias. El tercer elemento es el sistema informático RASBE, la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria. Este RASBE es una herramienta informática que ayuda a las autoridades sanitarias a la puesta en práctica de las medidas para la prevención, el control y la erradicación de enfermedades. Es, pues, un portal web, una página, en la que la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria recopila toda la información en materia de sanidad animal y apoya a los veterinarios en el control y vigilancia. ¿Qué tipo de información es la que tenemos disponible en este portal RASBE? Podemos acceder, pues, a la información sanitaria y actualizar nuestro conocimiento sobre las enfermedades, con unas fichas técnicas que profundizan en su conocimiento. Nos actualiza la legislación sanitaria veterinaria, pone a nuestra disposición los manuales prácticos de lucha contra las enfermedades, específicamente dispone de un módulo para la gestión de focos de enfermedades animales, así como facilita el seguimiento de los programas sanitarios y, finalmente, recopila los informes a la OIE. La notificación a la Organización Mundial de la Sanidad Animal debe cumplir una serie de requisitos la enfermedad para que sea catalogada como una emergencia sanitaria que obliga a su notificación en un plazo que no debe superar las 24 horas. Las enfermedades deben cumplir cualquiera de estos requisitos. Que se trate de la primera aparición de una enfermedad en un país o en una parte del territorio. Que tras su extinción o erradicación reaparece de nuevo la enfermedad. Que se trate de la aparición de una nueva cepa. Que observemos que se ha producido un aumento inesperado en la epidemiología de la enfermedad, en su distribución, incidencia, morbilidad o mortalidad. Cuando se trate de la elevada mortalidad o morbilidad y, a su vez, entendamos que se trata de una enfermedad que en la naturaleza comparten el hombre y los animales, es decir, de una zoonosis, o bien cuando apreciemos cualquier cambio en la epidemiología de la enfermedad. Sin embargo, también hay que notificar a la OIE otra serie de enfermedades que deberemos dar puntual conocimiento con una periodicidad que estimamos en semestral o recopilaciones en anuarios, en los que informamos sobre la evolución de la situación sanitaria de los mismos en cada uno de los países. ¿Qué hace la OIE con la información que le ha trasladado cualquier Estado miembro? Lo que hace es difundirla inmediatamente al resto de países para que se pongan las medidas oportunas de alerta y se instauren las medidas para luchar contra su presentación. La OIE, además, de todas aquellas enfermedades que recibe notificación, recopila de manera puntual y periódica, semestral y anual, el estado y las variaciones en la situación sanitaria. Para garantizar la transparencia en la notificación a la sanidad animal mundial, la OIE cuenta básicamente con dos sistemas, que son los encargados de gestionar la notificación de los estados miembros, UAGIS y UAGIT. ¿Qué es UAGIS? UAGIS es el Sistema Mundial de Información Sanitaria. Este sistema tiene acceso restringido y es la OIE quien autoriza a los usuarios en cada estado miembro. Serán los encargados de ingresar en tiempo real los datos relativos a la notificación de focos de alguna enfermedad animal. ¿Qué es UAGIS? Es la base de datos a la que el acceso es público y podemos conocer los datos incluidos en el Sistema Mundial de Información Sanitaria relativos a la notificación de brotes de enfermedades. UAGIS permite, pues, esta base de datos conocer la información sanitaria disponible por países o bien por continentes o a nivel mundial. Conocer tanto las notificaciones de emergencia o inmediatas, los informes de seguimiento semanales, así como las recopilaciones de las notificaciones tanto semestrales como anuales. Tenemos acceso a conocer cuáles han sido las medidas de control que han interpuesto cada uno de los países para luchar contra las enfermedades. Podemos realizar ante una actividad comercial en curso una comparación entre la situación sanitaria de los países o de los territorios. Podemos hacer una recopilación histórica de la situación sanitaria en relación con una enfermedad en un determinado país. Y, finalmente, UAGIS también nos facilita mapas geográficos con la distribución de los focos de enfermedad. ¡Gracias!